Y si estoy hablando en vano, y si estoy hablando mal Ahora ya no importa, no, no, lo que quiero es terminar Que otro amor vendrá, si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá, otro amor mejor Otro amor vendrá, porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz